Y yo sé que me miente Así tuviera su cara Cuando le digo tu cuerpo Mami hace volar mi mente Hablemoslo de frente Hace años nos siente Un hombre que la mime Y le recuerde día y noche Y le de besos en la frente Muñeca dale 20 Hace un tiempo nos vimos Él y yo Y al mirar nos supimos Que había algo escondido Bailándome al oído Susurró Entre tú y yo aquí Mi cabeza en bonos Perdido en tu perfume La nota se nos sube Bailemos otro lento Vamos a meternos adentro Ella me pega en la pared Se vive y baja hasta los pies Sube y me mira otra vez Cara de diabla pero sé Y yo sé que me miente Sé que me miente Si tuviera su cara Cuando le digo tu cuerpo Mami hace volar mi mente Hace volar mi mente Hablemoslo de frente Hablemoslo de frente Hace años nos siente Hace años nos siente Un hombre que la mime Y le recuerde día y noche Y le de besos en la frente Muñeca dale 20 Hay una года de 20 Every day we call She love a streaming But I wanna see it Going down your club Be taking off I don't wanna waste my time Negas don't tryna cross my line We working for the money But they doing for the line Champions, we are Nobody can stop us Always working hard From the street to the sky Love Baby, I wanna dance with you Coming to my side I just wanna bring my music, take it from behind Ella me pega en la pared Se vira y baja hasta los pies Sube y me mira y otra vez Cara de diabla pero sé Y yo sé que me miente Si tuviera su cara cuando le digo Tu cuerpo más me hace volar mi mente Hablemoslo de frente Hace años no siente Un hombre que a mí me le recuerde día y noche Y le dé besos en la frente Y me queda al evento Y yo sé que me miente Si tuviera su cara cuando le digo Tu cuerpo más me hace volar mi mente Hablemoslo de frente Hace años no siente Un hombre que la mime y le recuerde día y noche Y le dé besos en la frente Muñeca dale 20 Mayule baby Haciéndola otra vez La corporation I am the next level on your playstation Stay in attention Gima Nightmare studio El capo Pandora music Voy concentrado hasta mi meta ¡Nos vemos en la 만나! ¡Gracias a ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Salud.